Un tema también muy importante para las parejas, que es algo que cae bastante de cajón para alguna gente, pero no tanto de cajón para otra gente. Ahí hay dos curvas de excitación sexual, una es de hombres y otra es de mujeres. ¿Cuál es la de los hombres? La de arriba y la de abajo de las mujeres, ¿es así? Vale. ¿Por qué tiene esto tanta importancia? Porque si estuviéramos hablando ahora de una relación heterosexual, un hombre teniendo relaciones sexuales con una mujer, un hombre al cabo de los dos minutos, os lo voy a decir de otra manera, un hombre cuando le pones la mano encima del paquete, encima del pantalón, tarda entre 30 segundos y 2 minutos muchas veces en tener una erección completa, lo cual significa que su cuerpo fisiológicamente está preparado para tener un coito. Ese es el motivo por el que muchos hombres, la inmensa mayoría, si no tienes demasiada educación sexual en cuanto a que no te han hablado de estos temas, buscan los coitos entre los 2 y los 5 minutos de empezar a besar. Y hay algunos hombres que aguantan 7 minutos antes de buscar el coito. Claro, a los 5 minutos, su pareja sexual, si es chica, está aquí. Aquí significa que no está preparada ni fisiológicamente ni mentalmente para aceptar un coito. Lo que pasa es que como las chicas muchas veces os han enseñado a no quejaros y a no decir que queréis sexo y a no decir esto no me gusta y yo quiero otra cosa, pues muchas veces no exigís, a veces también, porque no sabéis que podéis exigirlo, que no exigís vuestro propio placer sexual. Y no le paráis al chico y no le decís, oye, currátelo un poquito más, que tú estás empalmado, pero yo todavía no estoy caliente. Hace dos semanas yo di un alta a un chico de unos 24 años, que lo único que le pasaba es lo que yo os acabo de decir ahora. Le penía con su pareja y decía, es que ella es anorgásmica, creo que tiene un problema y tal, y el problema era de ella. Y no sabemos muy bien qué hacer y tal, y cuando yo les planteo cómo eran sus relaciones sexuales, les digo, bueno, habladme una cosa muy sencilla, ¿cuánto tiempo dedicáis a los preliminares, a todo lo que vaya antes del coito? Me dicen, yo bien, no sé, dos, cinco minutos o así, y yo, ah, vale, y eso no lo dijo él, lo dijo ella como esto es lo normal, ¿vale? Digo, bueno, a lo mejor para ti puede ser lo normal y puede que a ti te excite y puede que a ti te guste, porque es verdad que hay muchas chicas a las que les encantan los polvos rápidos, pero es más frecuente, un poco más frecuente, que a los cinco minutos la chica todavía se encuentre aquí. Entonces, una cosa muy fundamental que yo le explico a mis pacientes es esta curva y lo que implica. Lo que implica también esta curva, si os dais cuenta, es que si tu chico tiene problemas para controlar su eyaculación y para aguantar, es que si tú le coges, empiezas a besarle, de repente te pones de rodillas y le empiezas a hacer una acelación a toda la pastilla, el chico a los tres minutos está, ah, que no aguanto, que no aguanto, porque a los tres minutos está justo ahí, antes del orgasmo, ¿vale? Entonces, si tu chico tiende a eyacular rápido, es mejor que él se dedique a ti hasta que tú estés suficientemente excitada y ya ahí centrarte tú un poco más en él. Eso facilita relaciones sexuales satisfactorias para ambas partes cuando uno de los dos, en este caso el chico, tiende a llegar al orgasmo antes.